Hola hola que tal amigas y amigos bienvenidos a Yadio Garimaz el día de hoy vamos a hacer unas deliciosas tortitas de repollo espero les guste los ingredientes que voy a utilizar es repollo que ya lo tengo picado, también sal, comino chile morrón, cebolla, 3 huevos, 2 chile serrano y tomate en la cajita de descripción les dejo las cantidades para que lo puedan ir a ver y vamos a agregar nuestra cebolla que la tengo previamente picada también le vamos a agregar el chile serrano picadito le agregamos chile morrón y cilantro, una ramita de cilantro picadita y es cuando veamos que está doradita nuestras vegetales vamos a agregar el repollo ¡Gracias! 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 y ya cuando lo veamos que está así de esta manera ya un poquito transparente ya está listo nuestro repollo para prepararlo con el huevo lo dejamos enfriar y le vamos a agregar 3 huevos la cantidad de huevos y la cantidad de repollo o col como ustedes le conozcan es al gusto dependiendo cuántas personas vayan a comer en su casa y lo vamos a mezclar así de esta manera y ya está listo para hacer nuestras tortitas entonces ahora vamos a la estufa a hacer nuestras tortitas vamos a agregar aceite a nuestro sartén y nos vamos a ayudar con una cuchara para hacer nuestras tortitas es muy fácil hacer esta receta y para estos días de cuaresma se la recomiendo mucho es muy económico queda muy sabrosa la podemos hacer en salsa roja y en salsa verde como ustedes lo prefieran con los chiles que ustedes gusten para hacer nuestra salsa vamos a agregar jitomate dos chiles serranos ajo comino sal también le vamos a agregar una rama de cilantro vamos a agregarle aceite a nuestra olla y le vamos a agregar nuestra cebolla que tenemos picadas de esta manera como media luna también le vamos a agregar tres hojitas de laurel y una vez que ya está hirviendo nuestra salsa que ya está así como está le vamos a agregar nuestras tortitas la verdad que rinde mucho es muy económico déjenme en los comentarios amigos a ver que les parece esta receta si les gustó este video dejen un me gusta lo pueden compartir con amigos y familiares de esta manera me han quedado finalmente mis tortitas están muy muy deliciosas la pueden acompañar con arroz con lo que gusten que dios me los bendiga amigos bye bye